El Ministerio de Transportes y Comunicaciones envió una carta notarial a Fabiola Caballeros y Fuentes, exviceministra de Transportes. En el documento, el Ministerio de Transportes se emplaza a que la expulsionaria presente pruebas tras afirmar que dicha cartera cometió regularidades en la contratación de personal, pues anunciaron en su comunicado lo siguiente. El Secretario Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha remitido una carta notarial a la vicepresidenta renunciante, en la que emplaza que para el término de 24 horas presenta las pruebas de sus graves imputaciones. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones también informó que adoptaron las medidas necesarias para demostrar que no han cometido ninguna irregularidad. Según la publicación del Ministerio, las imputaciones de Caballeros tienen que ver con que el 14 de febrero inició el proceso de nombramiento del nuevo viceministro de Transportes. El último 18 de febrero, la exviceministra Fabiola Caballero dirigió una carta al titular del sector, Juan Silva Villegas, en la que presentó su renuncia por medio de los cuestionamientos al Ejecutivo, tras ratificar al funcionario en el puesto. Caballeros y Fuentes aseveró que el Ministerio de Transportes ha convertido en una aparente agencia de empleos para copar colocaciones que requieren de comprobadas experiencias y calificación. Asimismo, aseguró que no le consultaban sobre los cambios de personal en su despacho, lo cual le dificultó sus tareas. La exfuncionaria también se despidió de las personas que trabajaron con ella en el Ministerio de Transportes mediante un correo electrónico, pues sostuvo en su texto lo siguiente Estoy absolutamente segura de que a pesar de los temas aislados de ineficiencia, falta de transparencia y corrupción, estos son pasajeros y nunca serán más fuertes y duraderos que nuestra voluntad de defender nuestra casa y nuestra familia laboral. ¿Y tú, qué opinas de la respuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a la renuncia de la exviceministra, Fabiola Caballero? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!